Hoy vamos a preparar una bebida para una posada tranquila. Necesitamos un recipiente. Damos hacia adentro. Otro poquito. Le ponemos 500 mil gotas de agua que beben los peces en el río. Le ponemos el azulito. Le ponemos un poquito de sabor. Para que amarre. Otro poquito de vodka. Añadimos un pitufino más. Ahora va el papá pitufo. Que se deje venir toda la pitufi familia. La que no te deja dormir. Otro poquito. La última. Agüita con gas. El agua bendita. Le ponemos el Grinch. Le ponemos otro poquito. No. Me vale ver. Le ponemos 7,999 gotas de H2 Blue. Si, te met Le ponemos el dinero. Era mejor que, ¿o qué? Le ponemos el dinero. Le ponemos al dinero. La vida, eso lo hará. El agua, eso lo hará. El agua, eso lo hará. La comida, eso lo hará. Se vea. La comida es un poco de entonces. Si, el agua, eso se da. ¿Lo hará. Debemos esperar a los invitados De manera despacia Revolvemos Servimos Probamos Deli Me estoy yendo de las ruinas de Teotihuacán Y como no me quiero olvidar de este lugar hermoso Me voy a llevar esto de recuerdo Amiga Estoy viendo a tu novio yéndose con otra chica Ay que fea que es Por dios tiene todo el pelo hecho triza Se viste para el culo Mira si querés ahora agarra el auto Y la sigo y te digo todo lo que están haciendo Si Hoy vamos a hacer el tutorial De como hacer una posada Necesitamos planearla Bebidas, botana Alberca Hielos Necesitamos invitar a nuestros invitados Realizamos la invitación Doña Pelos no quiso fiarme Pero ella me recomendó Oxxo Porque Oxxo está contigo siempre Necesitamos ir a un Oxxo Necesitamos comprar papas fritas Refrescos Bebidas para ponernos aún más felices Vasos Datos Cucharas y tenedor Cacahuates Hieleras Y que nos faltan los dulces Pagamos Ya tengo todo lo que necesitaremos para la posada De verdad que Oxxo encuentro todo lo que necesito Vámonos de manera recia Hola Hola ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí Dos entradas para Shrek el Musical, por favor No Shrek Tenemos otro Tenemos el show de Mati Hispano No, no me interesa el show de Mati Hispano Quiero Shrek ¿Cómo que no le interesa? Está muy bueno, ¿eh? Mira ¿Te digo cuántas entradas hay? No, no, no Tenemos todas disponibles Si querés venite Está bien Pero no, no me importa El show de Mati Hispano es buenísimo Sí, pero él no lo conoce Hace sold out en todos lados Tenemos el 2x1 también Sí, sí Discúlpame, pero él no lo conoce Mati Hispano Y quiere ver Shrek el Musical No me interesa No, no, no No me interesa Yo quiero Shrek No me importa, amigo Te metes, te metes Teatro Silvia Piñal 1 de octubre Las 4 de la tarde Vengan Necesitamos buscar un lugar donde haremos la posada Adornamos de manera navideña el lugar Necesitamos cambiar nuestro outfit Un outfit navideño Necesitamos colocar todas las cosas que adquirimos de Oxxo Oxxo está contigo siempre Fiestas, reuniones, convivios Y esta vez estará conmigo en una posada Colocamos la mesa Sillas Necesitamos preparar las bebidas El ponche, el champurrado, el blue drinks Necesitamos preparar una pequeña botanita Debemos sentir el espíritu navideño Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Debemos esperar a los invitados de manera despacia Decimos unas palabras de bienvenida Amigos, primos, hermanos Quiero darle las gracias y la bienvenida por haber asistido a esta posada Ya que nadie asista a mis fiestas Que comience la posada Quebramos la piñata Y así se hace una posada Y que chique Hoy vamos a preparar un shot de pepino Necesitamos pepinos Cortamos las puntas Rotamos en movimientos circulíneos Pelamos el pepino Quitamos las semillas Escarchamos el pepino Ponemos un poquito de fresca Y el alcohol que prefieras Estaba lleno Pero le tomamos un poquito Lo ponemos con unos buenos takis Añadimos papas revueltas en chile Lo adornamos con unos escuincles Agregamos unos pejagotes Ponemos tamborcitos Atrageradamente muchas picafresas Algunos gusanos Ponemos dos pesos de salsa Ponemos un poquito de limón Que chique Comamos Deli Ando alentando por la calle Haciendo desastre Cantando las canciones Que un día tú me enseñaste Lo que siento no se explica Solamente se vive Esta banda a todos lados Te sigue Falta a tu alejo Para ver Dame si tú me dejaste No le contes a mami Que se arma un desastre Yo también falte al trabajo Y casi que me despiden Mejor pídale a Dios Que los cuide El galletito Hoy vamos a preparar Un pozole Necesitamos maíz pozolero Le quitamos el corazón Así como te arrancó el corazón tu ex Lo lavamos Ponemos una estufa en el recipiente Con media pipa de agua Ponemos el maíz pozolero En la olla Prendemos la estufa A 9999.99 grados Fahrenheit Le ponemos media cebolla Dos dientes De ajo Lo tapamos con una tapa Necesitamos costillas de cochi Lo cortamos en pedacitos Lo ponemos en un recipiente Lavamos la carne con agua Ponemos otra olla Con 49997.93 cotas de agua Ponemos la olla en la carne Otro poquito de carne Le ponemos un poquito de cebolla Laureles Dos ajos de dientes Un poquito de sal Tapamos con una tapa Necesitamos un pollo Ponemos el pollo en una cubeta Lo precocinamos Así como precocinamos la carne de cochi Ponemos dos kilos de agua Dos dientes de ajo Laureles Lo tapamos con una tapita Listo Destapamos la olla con un trapito Sacamos la pechuga para deshebrarlo Una posta de puerco Rociamos media posta Retiramos cebolla y ajo Enrochamos el pochito En la olla donde está el maíz pozolero De igual manera la carne de puerco Y la carne deshebrada Lo revolvemos con una cucharita Movimiento circulineos Circulineos Tenemos 10 chiles guajillos en un recipiente Ya está despapitado y lavado Unimos con el agua que sobró al hervir las carnes Ponemos la mitad de una cebolla Dos ajos de dientes Dos clavos Tomillo Por suiza Un poquito de pimienta Un poquito de sazonador de pollo Vamos Apachurramos el de 20 caballos de fuerza Metemos hacia adentro lo que licuamos Es opcional si lo quieres colar Yo me olvide Y le ponemos un poquito de savo Lo tapamos y dejamos reposar 3 semanas Servimos Le ponemos lechuga Rábanos cuadriculineos Cebollita Chile verde Desagradamente dos gotas de limón El oro verde Probamos Deli Hoy estamos en las ruinas de Tigo Tihuacán Y estoy junto a una de las pirámides más grandes de este lugar Es una reliquia Chicos Acabo de encontrar Esto es insólito Un collar ancestral Esto seguramente lo usaban las personas que habitaban este lugar Y está en forma de gota Porque esto representa la lluvia ¿Qué dices? Pero todo de mi abuela ¡Estoy el chavo del ocho! Tremendo Estás perdonando Tengo una lista Me encanta Esto es muy real ¿Eso no me toques? Ay no ¿Cómo que? ¿Mi mamá me dijo que no me toques? ¿Aquí? ¡Me voy a morir! ¡Te voy a dar un tomazo en tu boca! ¡Garudo, habla! ¡Me encanta! ¿Te has dicho que no me toques? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!